La joven que le tiraron ácido del diablo en Tenares, que lamentablemente falleció, una vecina que la fue a socorrer, ella le dijo, cuídame a mis hijos que me tiraron ácido del diablo. Está pendiente que la fiscalía someta a estos dos que fueron apresados en tamboril y que diga cuál es la participación, porque lo hemos dicho nosotros, que estos son dos que simplemente han sido parte de este caso, pero estos no son los dos autores de este hecho. Entonces tienen que buscar a los que son y tienen que decir cuál es la participación de estos dos que están presos. Vamos a escuchar lo que esta vecina cuenta de ese momento. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando ella salió de la casa, ella me pide que le cuide a los niños. Me dice, vecina, cuídame a los niños, me tiraron ácido del diablo. Y yo me sorprendí, porque me asusté. Y yo le dije, no, no te vayas, amor, espérate, dame uno minuto. Me mandó, yo estaba arriba en el balcón, me mandó corriendo hacia la cocina y le tiró un refresco. Y le dije, no de toma, tírate eso en la cara. Porque yo había escuchado que era bueno. Y así lo hice, me mandé rápido. Y luego yo bajé y entré hasta su casa. Porque pensé que los niños estaban dentro de la casa. Yo pisé todo el líquido que habían rociado. Pero gracias a Dios, también no me mandó nada. ¿Qué te decía ella a ti entonces? No, con ella yo solo hablé eso. Porque ella solo cuando salió me dijo que le cuidara a los niños. Y luego yo le tiré el refresco. Pero ella no me dijo nada más. Ok. ¿Qué hicieron después luego entonces? Luego ella se fue a la clínica. A la San Rafael. Y de ahí yo no salió otra cosa. Y de ahí yo no estaba. Ok. Solamente me hablaba una persona entonces. ¿Tú pudiste ver si era una persona, solamente una persona? Cuando yo estoy arriba lavando, yo solo veo un tipo o un casco negro, un suelter largo y una flor en la mano. Yo lo estoy viendo desde arriba, pero solo veo que sube y baja, pero no puedo decir nada ni pensar nada raro porque lo que yo pensé fue, bueno, le mandaron flores al amor. Fue lo que llegó a mi mente porque otra cosa no podía haber llegado. Pero sí, cuando ella lanzó el grito, cuando le rociaron el ácido, nosotros todos nos asustamos a la mata al frente a ver qué pasaba, porque me hago desesperante. Pero cuando ya yo salí, ya ella había entrado y luego que ella salió, ¿por qué me dijo? Entonces yo, como le dije, le di el refresco para que se lo tiraran en la cara. ¿Qué esperan ustedes como vecinos de las autoridades? Justicia. Que se haga justicia, que no quede impura. Porque ella era una persona demasiada buena. Todos queremos justicia. Yo te contesto con todo eso. Buenos días, Camilo. Buenos días, hermano. Buen día. José Manuel. ¿Qué tú crees que sería que amaneció acompañado? Quería que no lo dejaron dormir o tumbó de la cama hoy. Ah, ¿quién? No, yo, su pareja. Ok. Digo yo. José Manuel. Oye, José Manuel, con respecto a esa muchacha, a la de Henares. Sí. Se dice, tú sabes que aquí es el que te llega. Todas las informaciones. Primero. No, eso es el número uno. Fuente extraoficial. La persona que le mandó hacer eso, echar el ácido. Fue la misma persona que le mandó a matar el esposo en Nueva York. Ok. Se dice, tú sabes, extraoficial. Un tal Freddy, dijo ella. Exactamente. Que era un señor que siempre vivía molestándola, tú ves, hostigándola. Y vivía como frustrado con ella. Y el esposo de ella, porque lo mataron en Estados Unidos, y ella vino para acá, fue después que lo enterraron y esto duró unos días para, tú sabes, para botar el golpe, como dicen. Y ver lo que le pasó aquí. Entonces, eso es lo que se dice, inversiones. Pero que, si hay inversiones, es bueno, investigar, ¿verdad? Exacto. Exacto. Entonces, eso es lo que se dice, José Manuel, de ese caso. Ok. En cuanto a los allanamientos y eso. Ah, pero excelente, José Manuel, eso es lo que estamos esperando hace mucho. Ajá. Sí, eso es lo que yo quiero que se haga hace mucho. Pero que nada más no se haga en la sociedad civil, también no se haga en la justicia, José Manuel. ¿Oíste? ¿Cómo en la justicia? Sí, sí, que hagamos un cambio. Que hagamos una profilaxis en la justicia también. Porque recuerda que aunque haya, hay muchos delincuentes civiles en la calle, hay muchos delincuentes también escondidos que son los que están para poner el orden y para hacer justicia y son más delincuentes que muchos que andan por ahí delinquiendo. O sea, que es bueno que, como dice la monjita, hagamos todo. Y para contestar a Wiss, que me dijo los otros días, Ah, que con el PRD, pero Wiss sabe, y tú sabes, yo nunca he sido PRDista. ¿Tú no me conociste a mí diciendo PRDista, verdad que no? No. Yo nunca he sido PRDista, yo siempre he sido PRDista. Desde que nací, todo el tiempo solamente he estado en una sola nación, PRD. Cuando se dividió PRD, PRM, yo siempre estuve, porque ya no estoy en política, siempre estuve con el internet, al lado más nada. O sea, que yo nunca he sido PRDista, yo era anti-PRDista. Yo lo que no estoy con lo malo, yo siempre voy, no importa que lo haga. Yo voy con la justicia y con las cosas bien hechas. Y voy a decir lo malo de quien sea, a que sea mi, a pesar de lo mío. Mi hermano, mi padre, madre, que sea. Si está mal, está mal. Ahora, si usted lo hace bien y usted es enemigo mío, yo lo voy a decir que usted lo está haciendo bien. Así es. Sí. De manera que a Wiss, Wiss está muy contento hoy, quizá él es parte de su allanamiento. Ajá. Un segundo más. Ok. Sí, o sea, que esas son su vez, que pertenece ahí a él. Cuando venga a ver, yo creo que a Wiss se lo van a poner aquí como fiscal. Bueno. Sí. Ok. Pero nada, si lo ponen ahí, nos ayudamos a nosotros, porque imagínate a mí lo nosotros. Exactamente. Sí. Ok, hermano, cuídate y me voy. Ok. Dice mi hermano Tunto que tenemos un presidente serio, que es para afuera que va el que lo haga mal. Así es. Tenemos esas declaraciones del presidente Tunto. Eso va ahora. Vámonos con ese próximo post, señor director. Juan Maldonado Castro, el titular de Comunidad Digna. Un funcionario de este gobierno, otro más, fue apresado en los ayuntamientos de ayer. Juan Maldonado Castro. Este que ustedes ven a mano izquierda, el director de Comunidad Digna. Comunidad Digna es una empresa, una institución del Estado que pertenece a la presidencia de la República, a lo que tiene que ver con los programas sociales. Bueno, pues el director ejecutivo, Juan Maldonado Castro, es uno de los que fue apresado en el día de ayer, acusado de formar parte de esta red de narcotráfico. Una de las redes de narcotráfico más grandes del Caribe. Se dice que esta red de narcotráfico, entre los años 2016 y 2019, llevó a Estados Unidos más de 5.000 kilos de cocaína. Más de 5.000 kilos de cocaína, incluyendo el alijo que se decomisió en Puerto Rico, que fue el más grande de la historia de Puerto Rico. En el que este muchacho, este que vemos aquí a mano derecha, Juan José de la Cruz Morales, fue apresado en el 2013 por ese alijo de cocaína. Vamos a ver entonces los detalles de estos acusados. En el Bajo Mundo, este señor, vamos a decirle así, no, no, señor director, déjeme ese, sí. En el Bajo Mundo, Juan Maldonado Castro, este que era el director de Comunidad Digna, este funcionario, a él le llamaban Marcial o el líder en las redes de narcotráfico. Así era que le decían a él, a Juan Maldonado, Marcial o el líder. Más de 60 fiscales realizaron en la madrugada de ayer y durante todo el día, porque incluso los allanamientos de aquí, de San Francisco, se hicieron anoche. El de la estación Texaco-Quizqueya, la antigua Texaco-Quizqueya, se hizo ya muy entrada la noche, ocho de la noche. Se realizó ese último allanamiento aquí en San Francisco de Macorís, como parte de nueve provincias del país en las cuales esta red de narcotráfico tenía bienes. Lo que se hizo aquí en Macorís, para los que especulan, aquí no hay nadie que tenga que ver con eso, sino que esta red de narcotráfico que dirigían estos muchachos, los de la Cruz Morales, esta red tenía, había comprado nueve provincias del país, habían comprado bienes, sobre todo estaciones de combustible, dealers de carros, tenían una serie de negocios legales en las que lavaban el dinero, según este expediente, estos muchachos, fruto de esta red de narcotráfico. Dentro de los encartados está Juan José de la Cruz Morales, que dicen, dice la DNCD y el Ministerio Público, que era el jefe de esta red de narcotráfico. A Juan José, a este muchacho, que es el líder, Juan José de la Cruz Morales, le decían, Wandy, Wander, W, el michero, el hombre o el don. Todos estos alias, lo tenía él en la red de narcotráfico. Este que dice el Ministerio Público, que es el jefe, Juan José de la Cruz Morales, conocido como Wandy, Wander, W, el michero, el hombre o el don. El prontuario de este muchacho es largo. Ese muchacho tiene antecedentes bien largos. Desde el 2013, en el 2013, él lo apresaron aquí con una nevera, de esa nevera portátil, llena de dólares. Y un juez lo puso en libertad, más de 400 mil dólares. Y un juez, el juez José Dubergé Mejía, lo puso en libertad, porque supuestamente no habían, las condiciones en que se apresó, no eran las correctas, y lo puso en libertad. A este muchacho, con esa imagen que ustedes ven ahí, en el 2013, aquí lo puso un juez en libertad. Ese nombre de ese juez anda por ahí, ¿verdad? Para que se sepa cuáles son los jueces que hacen las cosas correctas o no. Él en Puerto Rico fue empatriado y enfrentó una acusación muy grave. Su hermano, Juan José de la Cruz Morales, estuvo involucrado en el decomiso de 1,786 kilos, que es el que le decía antes que es el decomiso más grande que se ha hecho en Puerto Rico de droga, 1,786 kilos, que le fueron incautados en Puerto Rico. O sea, esta es una red tremenda en el 2016. En el caso de Juan Maldonado Castro, fue diputado por varios periodos el funcionario que inmediatamente el presidente de la República lo suspendió en el día de ayer mediante el decreto 4108 el presidente de la República suspendió a Juan Maldonado Castro como director ejecutivo de Comunidad Digna. Él fue varias veces diputado y ahora mismo su esposa también es diputada. Actualmente la esposa de él es diputada por el partido revolucionario moderno. La esposa también de este muchacho también es diputada. Vamos a ver, señor director, en el 4A vamos a ver parte de los allanamientos y de las incautaciones que se hicieron ayer en Santiago. vamos a ver primero parte de estos allanamientos de los de Santiago este resumen. mi hermano Tunto Mina estará feliz con esta declaración del presidente que dijo que no hay vacas sagradas en este gobierno y que todo el que haga algo lo va a pagar sin lugar a dudas que esto no es una declaración del presidente sino un hecho porque ¿cuántos van diputados o funcionarios han caído presos?